Lo que hemos logrado como empresa durante 20 años no habría sido posible sin vosotros. Gracias a nuestros colegas, proveedores, inversores, pero sobre todo a nuestros clientes. En algún punto de nuestra vida todos hemos encontrado un desafío. Y muchos más que nos quedan por superar. Estamos lejos el uno del otro, pero nunca lejos de nuestro propósito. Seguiremos mirando hacia adelante. Y seguiremos innovando, evolucionando y liderando. Siempre con las personas de nuestro corazón. Por todo vuestro apoyo, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!